Quiero comentarle que la Asociación Down de Nogales ya tiene a la venta este calendario, Down, además de anuncia también una colecta a través de boteo en los cruceros de la ciudad para el día sábado 21 de marzo. Recursos que como es costumbre serán destinados a cubrir los gastos de las terapias de los niños con este síndrome, el pago del servicio y del personal docente también de la institución. Vamos apoyando por una buena causa y pues estas caritas felices que están plasmadas en este calendario de fechas y es por una buena causa para seguir apoyando a esta asociación, seguir adelante con sus proyectos, seguir adelante con todos estos programas tendientes para superar un poco lo que es este síndrome de Down aquí en Nogales. La Asociación Down es una asociación que es sin fines de lucro, es una asociación que es formada por puros padres de familia, única en Sonora que hay una asociación formada por padres de familia y tenemos que estar haciendo actividades para las terapias de nuestros hijos, ya que es costosa las terapias que los chicos tienen, los niños y grandes. En lo que es el sábado 21, domingo 22 de marzo vamos a hacer un boteo. El boteo va a ser por el greco, ahí el puente, vamos a estar en cruz, en las cuatro partes. Todo lo que se recaude para ahora en este boteo es para pagar las terapias de los niños. Los niños son atendidos por terapia física, son puros personalizados, no cada uno de ellos. Terapia física, terapia psicológica, también tienen como escuela con la maestra Rocío, tienen terapia de lenguaje individual porque cada niño es diferente. Esto que se recaude, si Dios quiere, para lo del boteo, tenemos un camión que nos donaron, ustedes saben, porque vinieron cuando nos los donaron. Estamos sobre lo de las placas, el camión necesitamos que empiece a circular porque hay niños que no están viniendo para acá a tomar sus clases por falta de transporte. Acabamos de terminar la edición del calendario 2015 que corresponde al mes de febrero del 2015 a enero del 2016. La idea de este calendario, lógicamente, es promover nuestra asociación, que la gente conozca a los niños, que sepa de sus sonrisas y sepa algunos aspectos de la asociación. Este calendario es producido por una servidora, pero es patrocinado por empresarios de la comunidad, a los cuales les estamos muy agradecidos. La idea con el calendario es recibir a cambio del calendario un donativo de la comunidad. Entonces, cualquier empresa, cualquier escuela, cualquier institución que esté interesada en promover los calendarios y podernos apoyar con su distribución, estaríamos muy agradecidos con eso. El propósito es que en cada casa, en cada hogar de la ciudad o en cada empresa esté uno de nuestros calendarios. El donativo es de 100 pesos. Y así la comunidad, que gracias a Dios, y bien lo comentaba Marta, estamos muy agradecidos. En Nogales no podemos ver la indiferencia de la comunidad, sino simplemente vemos que es una comunidad unida y que siempre se presta para apoyar las causas nobles. No podemos ver la indiferencia de la comunidad, sino simplemente vemos que es una欢a más quesica. Gracias.